Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy con Pedro Benito y de verdad Va a ser el menos texto posible Mos Lailito, ¿Quién es más probable que? Con Pedro Benito, suscribe, no, no te suscribas Y no le des like, dale des like, dale un like Comenta, eso sí, que comenten Sí, ponete un comentario que me hace mucha ilusión que pongáis un comentario Porque los comentarios se leen Siempre se leen, son las cosas que se leen Los likes no, los vemos Pero los comentarios sí ¿Empezamos ya así, destino? Sí, 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 oh Ah, no, mi cora Mi cora se rompió ¿Quién es más probable que se venga a Argentina? Tenemos que hacer una, dos y tres O es hablado Así mola más Vale, ¿así soy yo? No, si eres tu persona, así Y si eres tú, así, ¿no? Una, dos y tres A mí me encantaría ir a Argentina Sí, a mí también me encantaría Pero es más probable que vaya yo Porque tengo cuentas pendientes ahí en Argentina Ay, 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 ay Tengo cuentas pendientes en Córdoba Lo digo, en Córdoba Quiero ir a Córdoba, Argentina En Córdoba está ahí A por una persona, quiero ir Dios, Dios Que intente Hostia, JorgeJDR Que intente ligarse a la novia del otro A ver, bro ¿Te hay que decir uno sí o sí? Ah, es que... Bueno, sí, lo decimos Pero... Hay lealtad, pero... Una, dos y tres Uno, dos, dos ¿Sabes qué? Yo lo iba a decir yo, bro Yo no me voy a ligar a tu novia ¿Quién es más probable que la líe en un directo? Una, dos y tres Cien por cien Es que el otro día, tío Cogió las bombonas y las puso ahí Que no se veía las bombonas Pero puso ahí las bombonas, hermano Y liarla de que... Hacer algo ilegal O sea, algo que no... Hermano, puso la puta copa del rey en directo, tío Un Barça-Sevilla Creo que puso ahí en directo Que se está flipando Perdona, amiga, perdona Con la de copyright que tiene eso El cabrón la puso ahí Y yo flipando Diosito, feliz, chavales Nunca me olvides esto Chavales Ponlo, bro Ponlo en el vídeo Curver, curver Jugando en Almería, amigo Lo estoy poniendo en directo Lo estoy poniendo Me la suda que me tiran en el stream Desliza, amigo Que se viene Vamos, Almería Vamos, suda Chavales Chavales, copa, rey en directo de mi canal Deliza Voy, pa, voy, pa, voy, pa, voy Yo me cago Yo todavía era Movistar, bro Es que no era ni Telecinco Era Movistar, creo No, creo que era... ¿De Telecinco? Un 4 Era 4, era 4 Porque si no, te dejan Quiere más probable que se tire un pelo en público Hostia Una, dos Hijo puta, que pedo se tiró el otro día Ayer Y él me cague fuerte Unos pedos, tío Hermano, ¿te has vuelto a cagar? No Hermano, los cojones Pues eso es increíble Joder, hermano, tío Te lo prometo que no has ido a la puta Hostia, cabrón Yo no he sido Joder, que estás podrio por dentro, cabrón Qué asco, tío Es algo natural, amigos No pasa nada Sí, pero hermano Natural podría no leer un poco menos Bueno, que tú cagas rosas Tú cagas rosas Estás podrio por dentro, hermano Estás podrio por dentro Cagas rosas, tú No, pero no huelen tan mal, hermano No huelen tan mal Ya que cagas, caga bien Te pusiste la bombona ahí, que llevas la bombona aquí, hermano Y salimos todos Si cagas, caga bien Para que me haga una mierda ¿Quién es más probable que se rape por dinero? Una, dos y tres A ver, tengo menos pelo Es más difícil O sea, me puedo rapar Y en tres meses me... Tal igual Ese tiene que esperar un año A que le salga el guano, Julio ¿Quién es más probable que no se duche en una semana? A ver, hijo de puta Una, dos y tres Me va a decir a mí Ah, vale Pensaba que me iba a decir a mí No sé por qué ¿Has hecho a ti? No, has hecho así ¿Has hecho así por eso tú? Claro Ah, vale, sí Pero es todo lo contrario, bro Yo soy el que me ducho Pero es porque juega a fútbol otro día Claro Si no jugase... Yo porque estoy todo el día en mi casa Ah, claro Pero si mi abuela tuviese ruedas Es que luego mi madre me echó la bronca Es verdad que no, bro Se ha dicho todo el día Impecable, pelito ahí mojado El día que le coge a esa melena Lo dejo a los Justy Es que está muy obvio Quiere más probable que se ponga borracho Una, dos y tres Pedro no bebe alcohol No bebe alcohol nunca Solo agua Agua Yo este 2022 solo agua también De verdad Que de momento solo agua Mientras está conmigo, sí De hecho hoy hay un amago Mini amago de pecar Te ha dicho Ah, ya me comprobó bebida yo En el cine ¿Quién es más probable que tenga hijos? Antes Yo tengo 25 años y el 21, eh Venga, va Una, dos y tres Eh, que le veo más familiares ¿Tú sabes cuántos hijos quiero tener yo? Siete O cinco, pero en plan Un equipo de fútbol cinco ¿En serio? Sí, pero me encantan los niños ¿Te encantan los niños? Un equipo de fútbol sala Me encantan los niños Sí Eviten memes, por favor Creo que el fin último de la vida es Tenerijos, ¿no? Yo quiero adoptar un negrito y ya está Es mi sueño, tío ¿Sí? Para llamarlo Lebron ¿Sí? No viene ya con un hombre, ¿no? Que mida más de 1,90, por favor Porque como salga bajito como yo Pues adoptalo ya con 1,90, bro De verdad, mano, sí A uno que tenga de aquí 14 añitos, tío Con 1,90 Siguiente ¿Quién es más probable que se mude a otro país a vivir? Una, dos, tres Pedro, porque con el fútbol pues va a ir Yo estoy a la orden del día, amigos Yo estoy aquí hoy y mañana puedo estar en Cádiz, por ejemplo Yo es que no me iría... Yo mido 1,90 Yo es que no me movería de Madrid O sea, tiene que pasar algo extraordinario para que yo cambie mi vida de Madrid Y él, pues, por el fútbol, yo me voy donde sea La zona de oferta, el Manchester City, pues, a Inglaterra No, pero que yo siempre lo he tenido Bueno, yo me he movido mucho y lo he tenido siempre claro O sea, que si es para mi bien No he sido los que dirían, buf, estoy más cómodo aquí O sea, yo me voy donde haga falta Os lo juro, donde haga falta ¿Quién es más inteligente? Buf 3, 2, 1 ¡Beeeee! Humildad, cabrón No, es verdad, sí, el cabrón tiene una mente privilegiada A ver, depende para lo que digas inteligente A ver Yo no me considero una persona inteligente Es que considerarse inteligente es un poco prepotente No, pero tú lo eres Gracias, mi hermano Es Belán que está de acuerdo A ver, es que depende de lo que digas inteligente Sacar buenas notas, a lo mejor, para mí no es inteligente No, no, eso no, para mí no es inteligente Ya Yo no lo digo por las notas Ya, ya, ya O sea, eso me da igual, pero sí Yo soy una persona que intenta formarse Yo ya no soy inteligente ¿Por qué crees que soy menos inteligente? ¿Me ves cara tonto? Sí, es verdad, verdad ¡Uh! ¿Quién es más probable que se quede calvo? ¡Uf! Esto es muy bueno, esto es muy jodido Sí, sí Porque tenemos un buen pelo, los dos Una, dos y tres ¿Sabes por qué? Porque mi abuelo es calvo ¡Aaah! Entonces Yo no tengo ningún familiar calvo No, no, mi abuelo, mi abuelo tiene el chopper así Dicho esto, seré yo calvo O sea, el primer de la familia que se quede calvo Yo siempre veo un calvo, siempre Bro, siempre me dicen Tú ríete, pero yo tiré el pelo como tú de joven Siempre me dicen lo mismo, bro Y todo culo Dios ¿Quién es más tóxico? ¡Uf! ¿En relaciones? Creo que sé en la vida Con tu edad, era mucho más inmaduro y... No Yo era la persona menos tóxica que conocí, hermano Sí Te lo juro Pero porque a veces me dan igual las cosas No, no te dan igual Pero tío, lo llevas todo con una tranquilidad O sea... No sé, todo chido, todo bien Bueno, o sea, aprender de lo mismo a veces ¿Quién? No con Dios Venga, otra vez, que nunca nos la van a preguntar ¿Quién es más León? Tres... Una, dos y tres... Ya está, Pedro Benito ¿Por qué no es responsable por el COVID? No, no, porque no, porque hay cosas... Al César lo que es del César Al César lo que es del César Eso es verdad, eso es verdad Tampoco me ha puesto mucha... No pongo mucha resistencia No me ha puesto mucha rivalidad No, la verdad que no Quien es más probable que sea una olvidona Una, dos... Espera, 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 una olvidona... En plan... ¿Quién es más probable que sea una olvidona? No, en plan, que sea una olvidona ¿Que sea una olvidona? Una, dos y tres... Olvidona Bueno, yo tengo una... O sea, se me olvida todo, tío A mí Como no me lo apunte... Hoy le he dicho... Bueno, es una tontería, pero le he dicho Adri, pásame una foto Y me ha pasado cuatro horas después Dice, hostia, bro, no lo había leído ¿Quién es más probable que rompa un mando en el FIFA? Una, dos y tres Yo nunca he roto un mando en el FIFA Ni he tirado nunca nada Pero me enfado mucho, tío Lo máximo que yo he hecho es meterle a la cama ¿Sí? O sea, pegarle un puñito a la cama Hostia, yo eso nunca le he hecho Pero así... ¡Puta! Porque encima es que hay gente que le ve a la pared y cosas así Que yo digo, pero tres gilipollas En plan que se le va a la cabeza, tira el ma... Y rompan rotos de leyes y esas cosas, tío ¿Quién es más probable que haga un simpa cenando? Que se vaya sin pagar Una, dos y tres Nunca lo he hecho, pero bueno, si es uno de los dos, pues yo Sí, yo tampoco lo he hecho nunca y... Nunca lo haría, eh Pero si es uno de los dos, pues yo porque a lo mejor me da el brote, vamos Por la risa El brote psicológico Pero nunca lo haría, eh ¿Quién es más probable que se arruine económicamente? Y es que soy un rata, eh Y yo también, o sea, yo soy muy... Bueno, una, dos y tres Es que soy un rata, hermano Es que yo sé que Adri no Y yo sé que Pedro tampoco, pero bueno, había que decir alguna... Es que es una inversión que nos haga mal Ya, tío No sé Pero es que yo tampoco me debería invertir mucho en esto Ya, yo tampoco, la verdad Es que para eso somos... Sí Hemos estudiado marketing ¿Quién va a tener novia antes? Una Una, dos y tres Nooo ¿Qué dices, cabrón? Eh... Yo estoy... Yo, yo no, yo Hermano, tú tienes todos los condicionantes para tener una vida estable con una... Pero tener una novia antes Sí ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Yo no puedo Ya, pero... Yo ya no puedo Pero está ahí ahí No, estaba Yo ya no puedo tener novia Yo estoy lejos de tener una novia ahora mismo Yo no voy a tener novia Puede ser que yo, pero... Yo creo que Pedro Yo estoy lejos Yo de verdad creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo, si estoy con una, lo más normal es que... Algo serio o... Ya Por eso, que yo, yo es muy difícil Que, o sea... No he tenido novia Ya Ya, 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 sí, pues pues yo Venga, va Pedro ¿Quién es más probable que gane en un uno contra uno sin camiseta? Una Yo ya sabiendo lo otro Una, dos y tres ¿A puñetazos? Sí Yo no ¿Me ganas? Mano, si te... Si te lo he puesto a puñetazos ¡Ah! Si, me lo he puesto a la izquierda Con una mano solo, cabrón Y con las patas Pero a puñetazos Sí, pero... No a patadas Sí, puedo El malo te re rellento A puñetazos ¿Probamos? Vale Es que... Hace o batalla Yo, yo creo que... Yo creo que ganó Yo creo que no Yo creo que sí ¿Te imaginas que va y nos... Bro, vamos a picarnos, bro? Vale Joder, puta ¿Quién es más probable que se lie con una seguidora? Es que a ver, bro Escúchame, lo de seguidora relativo Porque... No, 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 o sea... Y con una... Venga, vamos a decir con una fan ¿Una fan? O sea que... No, seguidora no es... Ah, mi amiga que me sigue en Instagram No, una seguidora es alguien que te sigue y tú no la sigues, por ejemplo En plan, que te escribe por Instagram Tipo... Hola, hola guapo con W Vale Una, dos y tres Yo tengo que confesar que he venido con una seguidora Sí, sí, yo lo sé ¿Lo sabes, no? Sí Con una sola Y fue de casualidad, vamos, que había un mensaje de una chica que yo decía... Pero bueno Y yo no voy a decir el número De su número Sí, sí, yo con una sola Pero ahora, ¿por qué? No ha dado el caso O sea, la pico, escriba... No, a ver, yo no tengo problema, la verdad ¿Quién es más probable que se ría en una situación seria? Una, dos y tres Ah, no, yo, yo, yo Yo también diría yo Yo, 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 yo Es que yo a mí... Me hace reír muy fácil, yo no me... Yo no me sé aguantar la risa Es imposible, tío Sí, pero... Sí, una vez, tío ¿Quién es más probable que se lesione haciendo el tonto? Una, dos y tres Yo creo que soy mis gilipollas, pero me tengo mucho cuidado Sí, tienes mucho cuidado Pero es que yo soy de plástico, tío O sea, mira que me han dado una hostia aquí Que alguien normal se hubiera roto esto Y yo tuve una sobrecarga, dos tíos y ya Y por mucho gilipollas que hagas, a lo mejor no... No, no, claro O sea, yo a veces que me torció el tobillo que digo Me cago, hola, hola, hostia Y lo tenía perdido y no... Yo, yo quedé a lo mejor saltando una valla o algo así Haciendo el tonto pues... Claro, pues sí Vale, últimas dos ¿Quién es más probable que se haga millonario? Una... Espera, a ver Es muy difícil ser millonario, amigos ¿No os penséis? Claro, cabrón Es muy probable que alguien se... Bueno... Una, dos y tres ¡Ale! El fútbol es la madriera, amigo Claro, es probable, pero bueno El fútbol... Yo que... Yo no me he hecho millonario Pero vamos, que ahora mismo no tengo ni pa' luz ¿Quién es más sexy de los dos? Una, dos y tres Yo soy un tieso, amigos Yo soy un malabundo ¡Olvidor! Yo soy un olvidor Bueno, pues hasta aquí este Mos, Laili y tú Nos hemos dejado muchísimas más Así que si queréis que hagamos una segunda parte Pues ponedlo en los comentarios No le den like ni os suscribáis Solo ponedlo en los comentarios Y dejad más preguntas en comentarios Para que entre en la segunda parte Venga, chavales, un beso Despídete con más Bueno, nada, da igual Chao